Cuando elegís una carrera universitaria, se abre un abanico de oportunidades que, además de estudiar, incluyen la posibilidad de enseñar, investigar y hacer extensión en el área de conocimiento que sea de tu interés. Desde la Coordinación de Formación Estudiantil en Trayectos Académicos, FETA, trabajamos para acompañar, potenciar y promover la participación de los y las estudiantes que tienen interés en transitar un trayecto académico de enseñanza, investigación y o extensión en su paso por la UNC. Para eso sistematizamos, gestionamos y articulamos propuestas y oportunidades para lograr un acompañamiento integral en ese sentido. En la UNC tenemos la convicción de que toda inversión en capital humano a través del desarrollo de experiencias enriquecedoras de formación para estudiantes como futuros profesionales, científicos y ciudadanos comprometidos, tendrá un impacto positivo en los sistemas universitario, científico, tecnológico y productivo, así como también sus articulaciones. Entre otras acciones, desde FETA, fomentamos la iniciación de estudiantes en trayectos académicos de enseñanza, investigación y extensión para así revalorizar las funciones de la universidad. Generamos espacios de formación continua, integral y de calidad para que los y las estudiantes adquieran herramientas que les permitan fortalecer sus aptitudes académicas. Sistematizamos y difundimos iniciativas y oportunidades para aquellos estudiantes que quieren iniciar o potenciar su trayecto académico. Trabajamos en la implementación de sistemas de incentivos para favorecer que los estudiantes continúen su trayecto académico. Algunas de las actividades en las que vas a poder participar son El ciclo de formación para ayudantes, alumnos y alumnas, donde podrás obtener herramientas para ejercer la tarea de enseñar en la universidad. Las actividades de difusión, donde podrás conocer las oportunidades e iniciativas en las que podés comenzar tu trayecto académico de enseñanza, investigación y extensión. Y los espacios de formación continua en enseñanza, investigación y extensión para fortalecer competencias en distintas temáticas. Si querés conocer más acerca de nuestra propuesta, podés visitar la sección Vida Estudiantil en la página de la universidad.